Yeah, fobia, te re, dice Venimos con relente y las ganas de quedarnos de momento No hay grupo que nos pise ni groupies que nos la chupen Y esta de puta madre la conducta El tiempo nos coloca a todos de forma directa Y nos gusta sentir salir la rabia que portamos Así como soltarla luego al micrófono en forma de pepino Venimos con el loza en los controles Demostrando el dominio de la práctica y la métrica en los ritmos Cretino, preparen ya las armas que va a estallar la guerra Vete cavando tumbas para ver a quien entierras Democracia está en la puerta cara de pocos amigos Habrá que plantarle cara pero a ti ni se te ocurra No sea que sientas la porra y no te quede disculpa Aparte de unas hostias y una multa Puta sociedad injusta, solo importa la pasta Y afuera no hay nadie que te socorra Que foquen a tus putas modas Son rimas para darte, autoestimas van al piso Cuando llegan los dos fobias Trinchera el estandarte, llegamos pa' joderte Y avisarte que vigiles quien te zurra No sea que sientas la porra y no te quede ni gota Aparte de una zorra y unas hostias Odiamos la falsa modestia Si vamos a la guerra, busca a alguien que te socorra, eh Igual minuto de momento, paso de vosotros y me invierto en el cuaderno Ponerse de acuerdo a hacer gobierno Con una en el tablero como un risca conquistarla Estiro goma 2 que todo arda Fobia, rabia, seas de venganza sin pensar las consecuencias Les llevo la inercia, no hay mensaje Hay pose mal fingida, aún no me trago que seáis todos iguales Pero dime quién lo piensa y se da cuenta Gritos disfrazando las flaquezas Seguimos aunque todo nos fue en contra Sin subirse al carro me fui dando un paseo que eso sí me representa Es la trinchera, es 2013, fobia fuera de tu alcance En tándem, sin plan B, sucumben Mi ideología no te incumbe Me llevaré a la tumba a mis principios sin haberles puesto un nombre Estamos donde corresponde, haciendo malabares Como en pinche no se beben esos bares Nos apuntamos pa' bajar, raper subidos Y a subir a estos chavales, ¿qué más pides? Si ya sé que os jode Reventando el crono y otra polimera Pelan esta peli, ya ni veo un horizonte Llegamos tarde, pero a tiempo como siempre Chupen, no hay que cambiar la imagen pa' que escuchen Bien blanditos de la logia, la esencia del cambio La gota que colma, la secta al completo Rodeado de ese humo y sus efectos Atrancas y caladas, quinto año en modo experto Avisa que esta fobia tras la puerta Pasa nuestra prueba Falla Esto no es para un tontón cualquiera Es fobia en la trinchera Escribiendo algo bonito pa' tu esquela Intentaron igualar a estas dos bestias Y acabaron bajo tierra como tantos fracasados Ellos vinieron de fiera Se volvieron con las ganas Y el consuelo de haberlo intentado Al margen definiendo otro concepto Ellos no han visto más que el truco Y se olvidaron de la trampa Amanecieron con su noble culo en pompa Miraron otro lado y no verán venir la hostia No 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 Lo No Gracias por ver el video.